hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Skyfront Arcov en el canal vamos a estar hablando un poco del tema de la modificación o modding de las armas en general cómo modificar las armas en ciertos niveles de los vendedores, a qué afecta, qué es realmente la utilidad de hacerlo realmente lo más son de utilidad que tenés en la modificación de las armas es cuánto te modifica las estadísticas que vemos acá básicamente la idea es intentar que ergonomics se vaya más arriba, o sea que crezca la barrita y recoil se vaya para atrás básicamente esa es la idea principal de modificar un arma y también puede que pase que vaya a aumentar la velocidad, el muscle velocity pero no es tan importante, sino más bien lo más importante es bajar el recoil y subir el ergonomics ahora, siempre depende del nivel que tengamos de los vendedores la cantidad o calidad de modificación que vamos a poder hacer en el arma va a ser distinta yo cuando diga el vendedor es en el nivel 1 o 2 o 3 o lo que sea vamos a estar hablando de Peacekeeper, perdón, de Prapor y Skier estos dos vendedores son los que tenemos que elevar para poder modificar la K-74N en este vídeo voy a estar hablando específicamente de este arma, no voy a hablar de otra más que nada para hacerlo más ordenado y menos confuso voy a hacer solamente un arma por vídeo después haremos, voy a hacer también la próxima vídeo que voy a hacer, seguramente va a ser de la M4 a 1 si ustedes tienen alguna idea específica de algún arma que quiera que cubran simplemente déjenmelo dicho en los comentarios, yo lo voy armando el vídeo, no hay problema pero bueno, vamos a empezar teniendo a los vendedores level 1 tengan en cuenta lo siguiente, antes de empezar, perdón, una declaración que me olvidé de hacer el hecho de que yo muestre estos ítems acá para usar, no significa que sean los únicos tengan en cuenta eso, yo recomiendo usar esto porque me parece a mí que son las mejores combinaciones que puedes armar para modificar el arma y beneficiarte vos con esa modificación entonces por ejemplo pasando a nivel 1 de los vendedores Prapor y Peacekeeper y Skier a Prapor le vas a poder comprar esta montura digamos que es Action Cobra Mount que te permite poner una mira y un ítem táctico que yo lo vamos a ver igualmente y a Skier le puedes comprar esta que es la PK06 Reflexite que es realmente la mejor opción que puedes tener yo recomiendo que compren esta montura Prapor y después esta mira a Skier, la tengo con Peacekeeper y la full hay otras miras que también te las vende Prapor level 1 que viene a ser la misma montura esta pero ya con la mira incluida, yo recomiendo que no la usen a mí no me parece muy cómoda, parece que es muy chica, si tenés a alguien demasiado lejos de distancia te va a costar muchísimo apuntarles, denme la PK06 me parece a mí que es un poco más amplia y tenés un poco mejor de visión para poder ubicar, colocar este arma no es nada del otro mundo, esta mira no es nada del otro mundo lo que puedes hacer es simplemente teniendo los dos sistemas, arrastras la mira arriba del otro y eso mismo todo junto arriba de acá y ya está, queda ubicado, queda colocado el arma queda realmente horrible, pero bueno es la única opción que tenés, no tenés muchas más opciones ten en cuenta que si le es por ejemplo agregarle acá un láser o una mira simplemente lo puedes, si lo tenés no lo vas a poder comprar todavía pero lo vas a poder encontrar en el mundo, si lo encontrás simplemente lo arrastras arriba y se va a colocar solo tanto ya sea un láser o sea la linterna es lo mismo, si lo arrastras arriba se va a colocar y lo vas a poder usar tranquilamente tengan en cuenta ese detalle si es que quieren hacerlo bien, eso por el lado de la presentación del level 1, teniendo el level 1 a los vendedores bien, pasando ahora al level 2 de los vendedores, siempre hablando con la sede, prappor y skier vamos a tener más opciones por lo menos de miras y al mismo tiempo también de otras modificaciones que ya nos empiezan a ayudar con el tema del record de las armas y el record de las armas y los ergonomics digamos, ya empezamos a hablar de eso a prappor vamos a poder comprar este pistol grip que nos da más tres ergonomics o sea que es uno de los mejores que podemos comprar, es el único que puedes comprar y realmente es el mejor vamos a poder comprar la PSO y a la izquierda vamos a poder comprar esta montura que es la TT 10.000 esta mira y estos dos ítems, ahora ya acá ya hay temas más complicados de usar pero vamos a empezar por los más fáciles si quieres usar esta, la PSO, que es la que tiene, este, esta mira lo bueno que tiene, es que tiene aumento, es una mira que es por 4 de aumento es bastante, bastante buena, te va a servir muchísimo muchísimo para realmente hacer disparos a larga distancia y si te acostumbras a usarla, la puedes usar también a corto alcance este, la madera, lo bueno que tiene esta mira es que es buena, es fácil de colocarla simplemente así como esta de arriba, la agregas, pum, la tiras arriba y ya está, queda equipada y tenés una acá que es básicamente buenísima para largo alcance y corto alcance también eh, puedes este arma una vez que la sabes usar bien, la dominas un poco, es buenísima para largo alcance y corto alcance este, bien, pero ya hablando del pistol grip ya va a ser distinto, pero bueno, vamos pasando igualmente a otra parte eh, ahora podemos comprar esto, que es la Tactical esto es la 10.000 esto permite poner miras en el arma que no tengan, digamos, esta parte de acá como ven ahí de la PSO, que no tenga eso porque en la K, eso es lo que genera que se puede poner rápido, ya que la K tiene van a llegar ahí más o menos, ahí se ve ese ese guardecito ahí, eso permite que puedas poner esa mira esto te permite poner otras miras, yo por ejemplo, si vos querés poner esta, la OKP-7 no te deja, eh, no te deja ubicarla porque no tenés lugar, ahora si vos pones la montura esta y tienes arriba la OKP, pum, ya te la coloca y queda el arma con la mira eh, colocada ahí, eh bien ahora, si tienen que elegir que mira utilizar en este en este método eh, siempre hablando de corto alcance va a tener que elegir entre esta, o esta mira con esta montura, obviamente yo recomiendo que usen esta es mucho mejor esta mira una vez que la empiecen a usar se van a dar cuenta por qué eh, me parece, me parece que es muy cómoda además de que no interfiere mucho con la visión, porque es una mira chica dentro de todo y ya vamos a poder empezar a colocarle ya este tipo de, 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 de ítems que son, eh, grips, eh grips tácticos, digamos que ya te empiezan a ayudar con el recoil y también con los ergonomics como ven este te da menos 1.5 y de recoil y más 6 de ergonomics entonces básicamente esta arma la podemos armar de esta manera eh, vamos a tener que ir sí o sí a la parte de modding así que vamos al segundo click vamos a modding y como se acordarán podemos cambiar el, el pistol grip que es este que está acá hacemos clic acá cambiamos por ese eh, ya que estamos acá le podemos agregar la montura y le agregamos la mira que yo tengo varias pero acá te va a dar lo bueno esto que te va a decir exactamente cuál podés usar eh, ponemos esta que es la que ustedes pueden usar en este momento que pueden comprar, perdón pueden usar cualquiera si no encuentran en el mapa la pueden usar y ya podemos cambiarle el handguard que es esta parte de acá esto no recuerden que esto no es esto ya es una parte fundamental del arma lo que pueden hacer es apretar ahí clic y no les va a dejar cambiar ninguna parte fundamental el tema es que eh, tampoco te dejas cambiar el handguard por sí tampoco te dejas cambiar estos grip pero para tener una idea de si quieren saber qué partes pueden sacar digamos sin perder la funcionalidad del arma si me te saquen esto pum y saben que cualquier cosa que cambien de acá no va a afectar en nada al arma eh bueno, volviendo a esta parte solucionamos esta parte de acá y el que podemos usar este lo tengo comprado ya pero es para el level 3 pero bueno este acá solucionamos pum y te cambia esto ahora acá podés agregarle más cosas todavía ahora lo que podemos agregar acá es justamente el que mostró el grip ese táctico pum y ahí queda el arma vean la mente armada a como ustedes la van a poder llegar a usar en el level 2 de los vendedores eh tengan en cuenta que aunque no tengan la montura en la cobra este 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 handware le genera este espacio acá que después les permite poner tanto lásers como linternas eh como pueden ver ya lo pueden también utilizar de esa manera si es que encuentran alguno en un raid o si encuentran en en algún personaje muerto lo que sea eh bien y eso es como quedaría el arma actualmente para poder utilizarla ya va avanzando un poco más ya va quedando un poquito más linda bien ya ahora avanzando a nivel 3 de los vendedores ya es otra cosa ya ahora cambia un poco el tema de la la modificación de las armas ya podemos empezar a silenciar las armas a usar mejores miras y a en general a cambiar mucho más la base de las armas para poder digamos eh tener un cambio significativo digamos en la modificación en fin la entonces ahora en level 3 ya es otra cosa podemos modificar el arma de otras maneras eh ten en cuenta que la AK-74N tiene un compensador puesto digamos que yo no lo saqué hoy no me di cuenta lo saqué antes pero tiene puesto el compensador o sea que ustedes no van a poder hacer esto por ejemplo eh eso no van a poder hacer simplemente tienen que pero para hacerlo más sencillo o si no ven que no pueden hacer no se dan cuenta que es lo que tienen que sacar y dejar de más simplemente vayan a modding y ahí básicamente va a estar acá va a tener va a haber un ítem ahí simplemente seleccionen acá y pueden elegir el silenciador que quieran ahora como verán yo tengo dos silenciadores el PBS4 y el Hexagon eh como ven acá si quieren saber cuál es mejor simplemente hagan el otro clic y acá le dicen las estadísticas en Vice Securacy te da menos 1 menos 3 de Ergonomics y menos 1 de Recoil ahora el PBS te da menos 1 de Recoil menos 2 de Ergonomics y menos 1 de Vice Securacy simplemente comparen los como ven va a ser mejor el PBS porque te saca te resta 1 menos de Ergonomics básicamente va a ser mejor pero en si no es mucha diferencia tener en cuenta que un punto Ergonomics no va a modificar casi en nada la diferencia del arma simplemente compren el que a ustedes les parezca que quede mejor el arma que les parezca para que quede mejor o que ustedes crean que sea más útil utilizar y coloquen el que a ustedes les parezca pero esos son los dos sistemas que pueden comprar estos sistemas lo vende Hexagon lo vende Skier y PBS lo vende Peacekeeper ahora ya para empezar hablando que es la primera vez que vamos a poder modificar el tema de las culatas de las armas podemos ahora comprar por de comprar este ítem que actualmente no es tan OP como era cuando recién lo lanzaron cuando recién lo lanzaron realmente eran mucho más OP ahora lo regularizaron un poco realmente le hacía falta porque simplemente una base de goma y no tenía sentido que sea tan OP esto pero bueno es una buena opción es una opción barata en contra de la otra opción que tenés que es comprándole a Skier estos dos ítems que básicamente es lo que te da la modificación del arma mucho más grande y mucho más práctico y más lógico porque son más cambias de culata directamente te da menos 41 recoil y más 10 de ergonomics realmente te conviene toda la vida pero no es cualquier cosa ahora otra de las cosas que podemos hacer es comprar ya esta mira que para mí es la mejor la Weaver Reflexight esta la vende también Skier para mí realmente esta es la mejor mira que podés comprar en el juego actualmente de corto alcance también podemos comprar la Oka P7 que es lo mismo que esta pero que viene sin la montura perdón que viene con la montura ya por si incluida de acá así que así como está la podemos tirar arriba como si fuese la PSO la tiramos arriba y ya queda equipada y funcional eso para mí es lo mejor que tenés y ya podemos comprar el mejor handguard del juego que es este que es el MOE AKM handguard que para mí realmente es el mejor así como también el mejor grip que podés comprar que es este Magpul AFG Tactical Grip como en estos te dan menos más 15 de ergonomics menos 15 de recoil este menos 2 de recoil y más 9 de ergonomics realmente son los dos mejores ítems de ese estilo para comprar bien entonces para modificar el arma de esta manera podemos ir a modding y si queremos usar digamos la base de goma digamos como está acá que me parece sale de acá el punto seleccionamos ahí ponemos la base y ya está ahí queda puesto ya está eso ya es suficiente no tienen que hacer más nada para eso ahora si la idea es comprar los otros dos sistemas que los dos los venden es que primero para nada tenemos que poner la base para el stock así que vamos a seleccionar desde acá donde está puesta la culata en sí esta partecita que eso es lo que les da la opción de poder poner otro como ven ahí sale un punto nuevo ahora seleccionamos ahí y ponemos digamos la culata en sí y ahí queda básicamente puesta la culata ahora otra cosa podemos hacer también el level 3 es con el mismo ítem que teníamos comprando el level 2 en Prapport o Skier también lo vende creo que el level 3 lo podemos poner también eso le agregamos un silenciador acá le caemos en hangar le ponemos justamente este que es el nuevo y acá le ponemos el tactical grip si tengan en cuenta que a este hangar no le pueden poner ningún tipo de láser ni nada por el estilo pero realmente me parece a mí que no es tan importante y bueno le ponemos a agregar la montura y le ponemos también ya que estamos la weaver que para mí es realmente la mejor mira básicamente así como está el arma en este momento es como yo la uso en el juego actualmente tal vez estoy usando también en vez de esta mira estoy usando esta perdón esta culata estoy usando la común con la base de goma pero básicamente así es como la uso el arma yo actualmente en el juego cuando estoy usando la caza de 4N el arma quedaría básicamente de esta manera la pueden usar tranquilamente no hay ningún problema yo la uso así o ya sea si no es esto le pongo directamente la OKP7 digamos que no lo hagan así porque es un desastre pero bueno pero bueno básicamente esa es la idea general del level 3 con los vendedores ahora teniendo los vendedores en level 4 específicamente Skier podemos comprar ítems nuevos que por ahí van a ser bastante útiles de tener esta mira que es la Borderlandsor AMG es una holográfica sale 20.000 roblones bastante cara pero a mi me gusta realmente la mira yo me gusta usarla cada tanto para cambiar un poco yo creo que de las holográficas es la mejor mira por ahí si te gusta la retícula que la estás viendo te recomiendo la cruz es esta miren no las otras holográficas que son más chicas pero para tener en cuenta otra mira nueva es algo distinto para utilizar la pueden cambiar de acá y la vemos ahí está la mira bastante bastante tíoca es pero realmente es una mira que me gusta como se maneja la regla estoy siendo muy seguido últimamente pero si no uso esta les recomiendo que vayan directamente por la Weaver no van a tener ningún problema también tengan en cuenta que ya a esta altura teniendo la perdón teniendo ya la disponibilidad del de Tactical digamos del Riel que va acá arriba que es este que está acá este que pusimos ahí este de acá el TT-10.000 ya pueden también usar otras milas de largo alcance si es que tienen pueden usar la Bravo pueden usar la Hammer la Hammer también que no tengo una pero bueno se puede utilizar ya ahí bien y ya pueden usar una arma de largo alcance igualmente yo recomiendo a la K usar de última la PSO que es mucho más fácil de montar y más barato también eso más importante y bueno en fin básicamente eso sería lo que pueden hacer en el nivel 3 y ya básicamente tienen toda la arma ya moviada al máximo otro de los ítem que pueden usar también como opcional que es lo que también estuve mostrando lo tenía que mostrar es este cargador de 60 balas que te lo vende Skier level máximo Rapport te lo canjea por dos discos duros en level 3 pero Skier ya teniendo el level máximo level el nivel 4 ya podemos usar cargadores de 60 balas que es bueno útil más que nada si estamos en Sudamérica por el hecho de el DAG tener 60 balas nos va a ayudar bastante más que nada para hacer prefire en las esquinas y demás no va a venir bien así que bueno gente eso básicamente es la modificación de las armas de GF más que nada está sentándonos en la AK-74N yo creo que esta es la mejor manera de armar un arma actualmente no tenés muchas más opciones hay otras opciones hay otros sitios también pero yo creo que esta es la mejor no vas a tener mejor resultados que no sea esto teniendo en cuenta como ven no cambió demasiado el tema de los stats del arma pero teniendo en cuenta que no deja ser un juego que se basa en táctica estrategia y digamos en habilidad así que no te va a dar tanta ventaja te ayuda mucho más que nada en recoil esto el hecho de que no partea tanto el arma pero más que eso no es una cosa muy importante vos tenés que también dedicarle un poco de tiempo a dominar el control del arma de por sí pero bueno gente si el video les sirvió y les gustó si me gustan dejen un like o compartan comenten si quieren ver alguna más específica para ver cómo modificarla y cómo la utilizo yo y si tienen ganas suscríbanse para recibir notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo pero bueno sin más nada que decir Fontini se despide chau chau y si me gustan y si me gustan Gracias.